¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial En esta ocasión vamos a aprender un intro de segundo rocero El tema bolero en rocolero Bueno, esta canción está en tono de mi menor en re quinto Es una canción muy conocida de segundo rocero Y bueno, el intro más o menos suena de esta manera Vamos a hacer el intro, suena Esta sería la primer parte Lo pueden hacer ya sea con las uñas o si no con la uñeta Y de ahí viene otra parte que suena de esta manera Y al final Ya, quedaría así Una vez más el final sería Ahí sería Y este sería el intro Ok, vamos a hacer la explicación Bueno, el tono sería mi menor Ya lo expliqué Y bueno, la primer parte sería de esta manera Esto de aquí corresponde a un la menor Porque van Ahí viene un C7 Algo así sería el acompañamiento del intro Bueno, entonces el intro Empezamos Primer cuerda en el traste 12 Segunda cuerda en el traste 13 Ya Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Pueden hacerlo con el dedo 1 y dedo 2 Sonando de esta manera 1, 2, 3 También Pueden hacer con el dedo anular Medio índice También pueden hacer así O con la uñeta 1, 2, 3 También se puede hacer Más que todo, la primera parte Después va Ya lo demás va normal Solo esta parte es que va Este 1, 2, 3 Estas notas seguiditas 1, 2, 3 Entonces, repito Sería Ahí cambiamos Ya Utilizando el mismo orden de dedos Que estoy aplicando Para que se les haga más fácil El intro Entonces va 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí cambiamos 1, 2, 3 1 Llegamos ahí Y otra vez se repite Llega hasta ahí Ya Entonces pueden hacerlo Con la uñeta también Y otra vez repiten lo mismo Llegan hasta ahí Ya Y después viene otra parte Que corresponde a un C7 Que sería Aunque puedan hacer Con la segunda al aire Pero mejor Hagámoslo aquí Ya que esta es una inversión De C7 Una inversión de C No se va Que es lo que hago aquí Tercera Tercera Y sueno Segunda y primera Cambio Hago Ahí Una vez más Ahí cambiamos Ya Esta nota de aquí La movemos acá Para que se haga más fácil En la cuarta cuerda Del traste 9 Parte 1 Ahí cambiamos Hagámoslo así Esto de aquí Es de Sol Sol mayor Inversión de Sol Por eso es muy importante Las inversiones del Re V Ya Entonces va Podemos hacer así O acá Esta nota La pasamos acá Que sería lo mismo Ya Ahí viene otra parte Que va Ya Hagámoslo así Esta parte sería Cambiamos Ahí cambiamos aquí 1 2 3 Ya Esto corresponde a C7 1 2 3 Ahí va 1 2 1 2 2 1 2 3 Y 4 Llegamos aquí Ya Repito Y al final Ya El final sería Hacemos 1 2 3 1 2 3 1 Ya Aquí va A doble cuerda En el traste 10 Hacemos Hacemos 2 Deslizamos Hasta el traste 7 ¿Sí? Sería Y cerramos Ya Sería Y cerramos Sería 1 2 Sería 1 2 3 Y 4 Ya Y el remate Y el remate O sea Al final Sería Ahí Pueden agregarle Este arrastradito Yo así lo llamo O si no Normal 1 2 3 1 2 Y empieza la canción Listo Entonces El intro va quedando De esta manera Una vez más Sería Parte 1 Se repite Y seguido Va La otra parte Que sería Cambiamos Ya Ahí van Y cerramos ¿Sí? Quedaría ahí Y listo Ese sería Todo el intro Ok amigos Espero que les sirva Esta explicación Si les gustaría Aprender esta canción Completa Con los adornos En este tono O en otro tono Pueden ponerse En contacto Conmigo Al número de whatsapp Que dejaré En la descripción De este video Si les gustaría Recibir clases Online De requinto Guitarra y bajo Pueden ponerse En contacto Conmigo En lo que es El requinto Vemos las inversiones Las escalas Adornos Para varios ritmos Como el bolero El pasillo El vals Y bueno Varios ritmos Ok amigos Entonces nos vemos En un próximo video Tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!